Yo creo que ahí le faltó a él, eso de aprender, de aprender un poquito de esto. Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Sean bienvenidos a este tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. No me matrimonio, no me matrimonio. Pero él también dijo que iba a ganar Keiko. ¿Melissa Club terminó con Jesús Barco? Chalaca borra todas las fotos y bloquea de redes. ¿Problemas en el paraíso? Melissa Club sorprendió a propios y extraños al haber tomado una radical decisión con respecto a su relación con Jesús Barco. Y es que la chalaca habría dejado de seguir al futbolista en sus redes sociales. Sin embargo, todo no habría quedado ahí, ya que la popular blanca de Chucuito también borró todas sus fotos con el pelotero en donde gritaban su amor a los cuatro vientos. Cabe señalar que el último 14 de febrero, Melissa Club había subido un video con Jesús Barco a través de sus historias en Instagram. Pero hoy ya no existe rastro alguno sobre dicha publicación. Jesús Barco aún mantiene fotos con Melissa Club. Por el contrario de Melissa, el futbolista Jesús Barco aún tiene en su perfil de Instagram todas sus fotos con la chalaca en donde ambos se comentan muy románticos. Pese a ello, ambos han dejado de seguirse en redes sociales. Todo indica que la expareja de Jefferson Farfán bloqueó al jugador y por ello aparece que ambos usuarios han dejado de seguirse. Asimismo, a esto se sumó Reinaldo dos Santos. El profeta señaló que él ya le había advertido a Melissa Club que esta relación no iba para más. Veamos a continuación las fuertes declaraciones del profeta de América. Mira, por lo que yo puedo ver aquí, esto comenzó con una pelea tonta, con un desentendimiento bobo. Eso es de la mañana en la casa que pasó, escaló a mayores, ninguno tuvo la... A veces uno tiene que renunciar un poco al orgullo y decir, perdóname, discúlpame, porque las relaciones hoy en día ya no son relaciones como él que hizo para toda la vida. Son relaciones temporales y uno tiene que renovar el amor cada día, cada día. Pero si tienes ya un compromiso, pero si tienes ya un compromiso, porque como dices tú, las iban a casar, ya nosotros pensamos en algo más serio, no en algo temporal. Majo, ¿qué te pasa? No, pero cada uno tiene su... No, 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 incluso un matrimonio hoy en día son temporales, uno tiene que ir renovándolo todos los días y decir a la mujer que uno la ama y que la quiere, todos los días. Es un poco, un poco, tuve que ver la edad. Lo que pasa es que, a ver, te voy a decir claro aquí, a veces nosotros crecemos, pero no maduramos y no entendemos que las relaciones necesitan todos los días renovarlas. Yo creo que ahí le faltó a él, eso de aprender, de aprender un poquito de esto. Oye, ¿y ustedes qué opinan? ¿Realmente Jesús Barco se equivocó? ¿Quién habrá cometido el error? ¿Ustedes creen realmente en la diferencia de edad? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.